Música Algo me dio un error cuando te platican que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad pues déjame decirte Aunque extraño tu calor el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti porque lo prometí quererte hasta morirte No puedo decirte adiós pues de mi corazón nunca más te fuiste No sé decirte adiós Música Algo me dio un error cuando te platican que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad pues déjame decirte Aunque extraño tu calor el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti porque lo prometí quererte hasta morirte No puedo decirte adiós pues de mi corazón nunca más te fuiste No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós